Amigos, amigos de toda Venezuela, me estoy enterando de la fuga que hizo posible la autoliberación de un compañero de cárcel. Compartí la prisión con Leopoldo López en Ramo Verde. Ambos padecimos la injusta prisión convirtiendo nuestros hogares en cárceles y por eso celebro que haya dado este paso porque sé cómo uno sufre la impotencia de saberse limitado entre cuatro paredes libres en el exilio. Será posible retomar esas acciones. Creo que es importante que ahora sumemos esfuerzo para lograr lo esencial de toda esta lucha que es la definitiva libertad de Venezuela. Eso es lo más importante. Para lograr ese objetivo es fundamental que haya una conducción política coherente y con ética, tanto adentro como afuera. Es indispensable que se conciba realmente una estrategia que defender e impulsar y en la comunidad internacional, como parte de la diáspora, buscar el apoyo para lo que realmente sirve en esta coyuntura. La intervención humanitaria, bien sea por la responsabilidad de proteger o bien sea por la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ya sabemos lo que hay en Venezuela. Una narcotiranía. En Venezuela gobiernan las mafias. El Coqui en la Cota 905, que es lo mismo que Maduro, con la diferencia de que el Coqui está manejando su banda en la Cota 905 y Maduro usurpa el Palacio de Miraflores. La comunidad internacional tiene que saber que en Venezuela hay una masacre, que todos los días mueren venezolanos y que es urgente la solidaridad oportuna antes de que el eje del mal tome el control desde la Amazona hasta la Patagonia. Que Dios bendiga Venezuela. Arriba corazón.